¿Qué es esto del Qigong? ¿Qué significa esto del Qigong y qué es? Mi nombre es Joaquín Amería, no tengo nada que venderte, estoy aquí en mi consulta, en mi clínica, donde practicamos Qigong médico. Y el Qigong es una disciplina oriental que tiene diferentes aplicaciones. Hay una aplicación marcial donde hacemos el Qigong dentro del Kung Fu, dentro del Tai Chi, para que el cuerpo sea mucho más duro, mucho más resistente, resistente a los golpes, y que también tu cuerpo, cuando vayas a golpear a alguien, sea más duro. Después tenemos otra disciplina del Qigong, que es el Qigong movimiento. Ese es el Qigong seguramente que habrás visto en los viejitos, en los parques, en China, que van andando y van haciendo movimientos raros con las manos, a veces incluso llevan pesas. Después está el Qigong terapéutico, que es mal llamado terapéutico porque es Qigong movimiento de todas formas. Es un Qigong donde se hacen como pequeñas formas, no tan largas como las del Tai Chi, pero movimientos suaves que van acompañados de una respiración específica, que van acompañados de un estiramiento de meridiano y que van acompañados de ejercicios, o por lo menos de un foco mental específico. Después tenemos el Qigong espiritual también. Hay un Qigong espiritual que se parece mucho al Taoísmo, se parece mucho a las prácticas tibetanas, donde se prepara el cuerpo para que el cuerpo astral pueda ascender después de la muerte. Incluso algunos ascetas ascendieron en vida, se dice y cuenta la leyenda. Hay el Qigong erudito, hay una forma de Qigong donde lo que haces es aprender sobre la filosofía, la historia, etc. Y luego está el Qigong médico, que es el que practicamos aquí en la clínica, donde tenemos una camilla. La camilla está ahí al otro lado de la cámara, que no la ves. Y donde la persona se tumba y le hacemos un diagnóstico diferencial, como se hace en acupuntura. Le hacemos un protocolo, como se hace en acupuntura, de tonificar, de sedar, de lo que sea. Y nosotros hacemos todo el trabajo por él. La persona no tiene que hacer ningún tipo de trabajo. A propósito, todo esto, tengo varios libros que te quiero regalar. Si quieres el libro gratis, tengo tanto la versión ebook como la versión en papel. Dale al enlace de este vídeo, aquí abajo, el primer enlace, es donde te llevas el libro gratis. Y si no lo has hecho todavía, pues suscríbete, dale al like, etc. Bien, el vídeo de hoy era para explicar qué es esto del Qigong. He visto muchas búsquedas por Google de qué es Qigong, qué es Qigong. Mi mamá dice, Joaquinito, me tienes que explicar eso del Qigong. ¡Pum! Ese chimpum, eso raro que haces tú. Explícame lo que es. Pues se ve que mi mamá no es la única que tiene curiosidad por saber qué es esto del Qigong. Y por eso el vídeo de hoy. En otros vídeos ya te explicaré un poco más a fondo. Es el Qigong médico. Un Qigong de la medicina tradicional china, que es el que practico yo en particular aquí en mi consulta. De todas formas, quedémonos a fecha de hoy. Que tengo un libro gratis, que te lo quiero regalar. Dale al enlace de abajo. Y que, ya te he dicho que nada hay que venderte. Solo cositas que regalar. Y que hay diferentes clases de Qigong. Pero que el Qigong en general es una disciplina oriental que proviene de China. Aunque vas a Taiwán, vas a Tailandia, vas a Vietnam, vas a Corea, vas a Japón. Y ves disciplinas muy parecidas al Qigong. Y que consiste, parecido al yoga, salvando las diferencias, consiste en mover el cuerpo de una forma fluida y de una forma suave. Por lo tanto, muy recomendable para la tercera edad. Para prevenir el envejecimiento. Para mantener la salud. Incluso para recuperar la salud, si hacemos Qigong médico. También, según las directrices de China, porque esto viene de China. Qigong es una palabra china, que significa trabajo del chi o dominio del chi. Chi, entendiéndolo como la bioelectricidad que llevamos dentro. El hálito de vida que nos permite vivir. Por lo tanto, es una disciplina para tener el chi, para tener la energía siempre a tope. Al máximo. De posibilidades, al máximo de potencia. Al máximo de salud y al máximo de longevidad. Eso es el Qigong. Y, como te decía, parecido al yoga, hay una serie de movimientos. De hecho, es más dinámico que el yoga. El yoga tiene esas asanas, que sería lo equivalente a lo que nosotros llamamos los estiramientos de meridianos. Donde estiras el cuerpo y aguantas el estiramiento. En Qigong, además, hay una serie de rutinas donde te vas moviendo. Un poquito parecido a lo del saludo al sol en yoga. Pero incluso más dinámico. Entonces, es un ejercicio suave, importante. No hay alto impacto, por lo tanto, lo puedes hacer hasta el día que seas muy, muy, muy viejito o viejita. Hay una serie de movimientos suaves. Hay una serie de estiramientos de meridianos donde se aguanta el estiramiento. Muy parecido al yoga. A las asanas que te comentaba antes. Y donde se acompaña también de un trabajo mental, de foco mental. Donde haces ejercicios muy interesantes con la mente. Y cuerpo, mente y espíritu. Esta forma de unir las tres cosas te ayudan a la longevidad y a estar más sano. Y de nuevo, tengo un libro que quiero regalarte donde explico todo esto y mucho más. Mi sistema de Qigong, muchos ejercicios de Qigong. Así que si te interesa y quieres llevarte el libro, dale al enlace de aquí abajo. Creo que lo más importante ya está. Si te gusta, dale a me gusta o ponmelo en comentarios que quieres más vídeos como este. Y pondré más vídeos como este. Yo a veces me pongo a buscar ideas y a crear vídeos estrambóticos, por así decirlo. Y de nuevo resulta que las cosas más básicas y más simples y más sencillas no estoy explicándolo en mis vídeos. Y es lo que busca más la gente. Por eso de vez en cuando me meto en Google, habré que buscar a la gente. Y he visto un montón de búsquedas de qué es el Qigong, qué es el Qigong médico, qué es el Qigong terapéutico, qué es el Qigong movimiento. Pues vamos a poner vídeos sobre ello. Yo llevo toda la vida, más de 35 años, dedicándome a esto de forma profesional. Y creo que tengo algo que compartir y algo que decir al respecto. Así que si te gusta esto, quieres más, ponmelo en los comentarios, bájate el libro y si no lo has hecho todavía, pues lo de siempre, ¿no? Suscríbete, ponle like y esas cositas. Joaquín Almería al habla, Joaquín Almería, el de la energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, familia. Chao, chao.